Jairon Lackwood Hunter, de 19 años, estudia la carrera de Derecho en la sede de la Universidad Bicu en Bluefields. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Jairon, en la universidad? Ha sido una bonita experiencia. He notado muchos cambios desde que en el 2017 se comenzaron a hacer los primeros programas de inclusión hacia las personas con discapacidad. Por ejemplo, ¿cuál es tu mensaje, digamos, a las autoridades para que mejoren la inclusión dentro de la universidad? Que sigan avanzando, que sigan ampliando las oportunidades que las personas con discapacidad necesitamos y que sigan adelante. Jairon es un ejemplo que las personas con discapacidad tienen las cualidades para profesionalizarse y tener derecho a aportar al desarrollo del país. La carrera de Derecho, Jairon, ¿te equivocaste de carrera o es lo que querías? Lo he tenido desde que me lo propuse en el año 2018. Ya tenía esos propuestos. ¿Satisfecho con lo que has estado experimentando? Completamente satisfecho. ¿Cómo te sirve, Jairon, para tu formación personal? Lo que hace es que me ayuda a crecer como joven, me ayuda a crecer como afrodescendiente y me ayuda a crecer como persona discapacitada que soy. Cada día es un reto que las universidades nicaragüenses faciliten aún más el acceso en sus aulas de clases. Tener la posibilidad de tener en nuestro seno a personas con discapacidad lo que hace es fortalecer la institución, fortalece todos nuestros programas educativos porque ellos también tienen que aportar a lo que es todo el desarrollo de nuestra sociedad. En el caso de VICU, ¿cómo están preparados para atender las personas con discapacidad? Bueno, en el caso de VICU se han hecho algunas mejoras en la infraestructura física, algunas rampas. También se ha venido analizando desde el punto de vista del currículo institucional cómo podemos atender de una mejor forma. También nosotros tenemos en nuestro reglamento, nuestro reglamento de becas claramente establece si una persona de discapacidad quiere estudiar en VICU, se le concede una beca para facilitar el ingreso. Entonces hay una serie de acciones que estamos haciendo, pero definitivamente hay más que necesitamos hacer. Desde la universidad hemos creado diferentes condiciones, diferentes accesos para que ellos puedan llevar su educación con calidad. puedan llevar una educación hacia las personas con discapacidad, pero también para el fortalecimiento personal, familiar y de la comunidad, por ende, de la Costa Caribe. Esto hace de que tenemos dos intérpretes de lenguaje de señas que les dan seguimiento con la coordinación de área y la secretaría académica en toda su asignatura. Ellas puedan tener acceso a los laboratorios porque su carrera demanda de mucha práctica en el laboratorio de informática. Que ellos puedan tener el seguimiento en sus tareas, que ellos puedan tener un seguimiento de aclaraciones de temas, de temática y de investigaciones que se realizan dentro de su carrera que están estudiando. Por lo cual esto nos abre un panorama amplio de oportunidades, pero también de mucha, mucha responsabilidad. Porque son nuestros estudiantes y son nuestro futuro y son los que nos van a representar ante la sociedad en el fortalecimiento de la Costa Caribe. Un ejemplo vivo que debe servir de espejo a las universidades de Nicaragua es el que impulsa la Universidad UNAD de Honduras, quien ha creado una instancia para velar por una educación integral para los universitarios con discapacidad. Hay actualmente en este periodo 179 estudiantes matriculados y del 98 a la fecha hemos graduado 146 estudiantes de distintas discapacidades en las diferentes carreras. La verdad es que sí se puede. Si se puede, lo digo por experiencia propia, tengo la fortuna de haber sido graduado de la Universidad Autónoma y si se quiere, se puede. ¿La infraestructura de la Universidad presta las condiciones? La infraestructura ha sido una lucha de nosotros desde el 98 a la fecha. Cuando la Universidad se fundó, que fue en 1847, no se pensaba en la persona con discapacidad. Los edificios antiguos no están adecuados, pero a los 10 años para acá, todos los edificios que se han estado construyendo, ya traen las decoraciones necesarias. Conocimos a las gemelas Cristiana Fonseca Mayorga, quien estudia Bionálisis Clínico, y Rosario Fonseca Mayorga, estudiante de Diseño Gráfico y Multimedia. Ambas estudiantes de la UNAM Managua, con el apoyo incondicional de su mamá, han sobresalido en el ámbito universitario. El año pasado que yo ingresé a la universidad, en un primer momento me sentí como, mi mamá fue la que inicialmente me estuvo interpretando, pero era bastante difícil, pues a mi mamá le duelen mucho los brazos para esta interpretación. Pero hemos tenido el apoyo, bueno ya con la dirección, trató de poner asuntos en tema de solución, entonces empezamos a comunicarnos con los docentes y me empezaron a explicar, y decían que tenían un poco de preocupación. Los maestros en un primer momento no manejan señas, era una de las debilidades que podíamos decir, pero ellos lo llevaron a las autoridades superiores en este momento, y yo no me sentí rechazada, sentí un poco el apoyo, sí era bastante difícil, pero sí había una necesidad por mi parte y por parte de la institución de solucionarnos a nosotros. Bueno, yo estoy entrando ahorita en la universidad, es primer año, me he sentido bien, he tenido la necesidad de tener intérprete, tengo un poco de paciencia en lo que es la contratación, pero el profesor está bastante amplio a atenderme, en el caso que si tengo alguna duda, hay comunicación, relaciones, y me sorprendí porque algunos maestros saben enseñar, entonces nos decían que nos podíamos ayudar unos a otros, los trabajos de grupo, igual que uno de mis compañeros, yo me he sentido muy bien hasta este momento, he tenido el apoyo de los maestros en este tiempo que he estado en la universidad. ¿Cuál es su mensaje, digamos, a personas con discapacidad de jóvenes, para impulsarlos a estudiar también? ¿Cuál es su mensaje? Sí, Rosario, creo que fortalecerse, fortalecerse personalmente para poder ingresar a la universidad, no le tengan miedo, es igual que cualquier otro tipo de estudio, la discapacidad la continuamos teniendo, estudié o no estudié, y creo que ha sido una lucha que nosotros podamos entrar a los estudios. Las personas con discapacidad no podemos decirnos no podemos, sino que debemos motivarnos a continuar estudiando, poco a poco vamos a aprender y vamos a aprender algo, y la universidad está abierta para eso, y está dispuesta a apoyarnos. No decirnos no puedo o tengo temor, no, sí, vas a encontrar dificultades, vas a necesitar estudiar, pero lo puedes hacer, los maestros te están apoyando y te van a apoyar dentro del aula de clase. También creo que entrar a la universidad, llevar a que todos los jóvenes no tengan temor ni a la no discriminación, nosotros mismos no nos tenemos que discriminar, todos, las personas sordas o con discapacidad podemos hacerlo, tenemos, algunos nos vamos a encontrar con la dificultad, no nos podemos discriminar, todos somos iguales, sordos, oyentes, con discapacidad, sin discapacidad, el mundo necesita eso, hacer de eso realidad, todos somos iguales la creación de Dios, y esa es la misión y la meta. Este es un reporte especial de Neida Dickson.